La pacífica vida de Nadia y Uri en Ucrania dio un vuelco con la invasión rusa. A finales de abril, la pareja regresó a su pueblo, situado en las afueras de Kiev, y se encontró con que su casa había quedado reducida a escombros y cenizas. Por ahora, la pareja y su familia están siendo acogidos por un sacerdote local, pero esperan reconstruir su casa en la misma parcela de tierra quemada. Esta mujer de 62 años está a la espera de que una comisión evalúe los daños para poder reclamar una indemnización y así financiar la reconstrucción o solicitar una vivienda alternativa. Nadia y Uri son uno de los pocos centenares de personas que han regresado a la ciudad de las afueras de la capital. El marido decidió marcharse a Kiev tras sufrir una caída y romperse una pierna en un sótano mientras se refugiaba de un bombardeo ruso. Y es que unos 800.000 ucranianos han perdido sus hogares a causa del conflicto, según las estimaciones que manejan las autoridades del partido del presidente Zelensky. En concreto, los alrededores de Kiev se vieron envueltos en cruentos combates en las primeras fases de la invasión rusa. Sus casas, calles y jardines se convirtieron en la primera línea de la resistencia ucraniana frente al avance del ejército del Kremlin.